Camarógrafo, ¿quiere pizza birria? Seguimos de Distrito Insaciables Chapinero y esta vez me vine a comer pizza a una taquería. Sí, me vine a la sagrada taquería a probar la pizza birria. Uf, yo ya quiero, no, la birria, pizza, unos tostilocos gigantes y dos Coca-Cola cero, por supuesto, para vivir la magia de la Navidad. Entonces yo la verdad tengo bastante hambre, me está rugiendo el estómago, entonces vamos a probarla. Bueno, acá estoy con Gabo. Gabo, cuéntanos qué trae el Combo Insaciables para este distrito. Este Combo Insaciables trae para este distrito unos tostilocos que vamos a preparar a continuación, una doble P, que fue una pizza de temporada que ya tuvimos en el menú, que es bien rica, trae su costra de queso, tostacos triturados, salsa chipotne, quesito buen, birria y pues los tostilocos que ya conocemos. No, qué delicia. Y además, a los que les gusta el picante lo pueden pedir picante, ¿cierto? Claro que sí, tenemos esta presentación, que es el picante naranja y el habanero limón, que es el negro. Entonces es bien picante, bien, bien picante. Yo pedí, como ustedes saben, yo no soy tan buena con el picante, entonces pedimos el tradicional. Sigamos entonces. Un pico de gallo que le colocamos limón, buena pimienta, buena sal. Por otro lado, le vamos a colocar el sour cream. Sí. Que no puede faltar, la verdad, porque los tostilocos sin el sour cream y sin el cheddar no serían lo mismo, la verdad. Entiendo, ok, ok. Ya lo último, el buen oro verde, que siempre acostumbramos a que se vea bien lindo. El oro verde, ojo a eso. El oro verde, con bollita encurtida. Bueno, yo quiero entender cómo logran en Sagrada Querida hacer de la birria una pizza. Pues primero alistamos bien nuestras tortillas, les colocamos buen aceite de birria, buena grasita, por todo lado. Es un combo bien insaciable. Bien insaciable, la verdad. El que lo venga a probar, ya sabe que tiene que venir con buena hambresita. Bien, bien quesito. Buen quesito, doble crema tipo mozzarella, perfecto. Que derrita. Bueno, ahí que le estás echando, cebollita. Cebollita morada y cilantro para engallarla. No, esto viene lleno de sabor. Delicioso. Ya le vamos a colocar su buena porción de birria. Y ya una vez terminada, lo bonito que hacemos es terminar de aplanarla y ponerla bien linda. Y así Sagrada Querida hace de la birria una deliciosa pizza. Y ya, perfecto. Bueno, este lado la picamos. No, esa costra me tiene acá salivando, Gabo. ¿Cómo fue que le dijiste? El oro verde. El oro verde. Macizo, 18K de oro verde. 18K. Y acá tengo el combo insaciables de este distrito chapinero. Bueno, como pueden ver, está bastante grande con sus tostilocos que tienen un tamaño bastante grande. La pizza birria y dos Coca-Cola cero. Entonces, vamos a darle. Yo sí tengo bastante hambre. Y más viendo esa preparación. Pero yo quiero probar la pizza birria, que es donde la cultura italiana y la cultura mexicana se unen en Sagrada Taquería. Entonces, no sé cómo comerme eso. Sí, con la mano, con tenedor. Pero pues esto se llama los insaciables. Lo que me tocó es como doblarla. ¿Cuál pizza hawaiana de champiñón? No, pizza birria. Distrito insaciables, así que corran por su combo porque va hasta el 10 de diciembre. Y aprovechando que estamos en diciembre, la magia de la Navidad se vive con Coca-Cola cero. Yo voy a seguir viviendo la magia de la Navidad con esta pizza. Este combo viene con su consomé, como buena birria. Entonces, ustedes lo entran, tan. Y... Bueno, ¿en qué mejor manera de acompañar una pizza? Y una pizza de birria que con Coca-Cola cero. No creo que me la alcance a acabar yo sola. Por eso, voy a pedir ayuda, pero eso va a ser tras de cámaras, a mi camarógrafo. ¿Cámarógrafo quiere pizza birria? Camarógrafo, ¿trajo la tarjeta insaciables del distrito Chapinero? ¡Epa! Claro que sí, porque con la tarjeta insaciables, demostrándonos que comieron por lo menos en 8 lugares del distrito insaciables Chapinero, pueden participar por un viaje doble a Santa Marta. Entonces, ¿qué mejor manera de compartir con amigos, con familia, con pareja, con el que usted quiera? Venga, come y se lo puede llevar a Santa Marta. Yo seguiré acá con mi cámara, creo. Germán, muchísimas gracias, de verdad, me encantó esa combinación de pizza con birria y por eso te hago entrega de la placa oficial de nuestro distrito insaciables Chapinero. Muchas gracias, Camil. Los esperamos a todos para que engan y prueben nuestra pizza birria con costra de queso, de los locos gigantes, de verdad, está increíble. Los esperamos a todos. Acompañado, muy importante, de dos deliciosas Coca-Cola Cero. Y por favor, no se les vaya a olvidar, yo ya tengo mi balécito acá, yo ya estoy haciendo la tarea muy juiciosa para participar por un viaje doble a Santa Marta. ¡Qué delicia! Recuerden correr ya a Sagrada Taquería por su combo del distrito, porque va hasta el 10 de diciembre, porque todos somos insaciables. ¡Gracias!